Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Miui 13, Miui 13 lo has visto en el título, ya tenemos información, ya tenemos un montón de datos que te vamos a contar en este vídeo y es como uno de los momentos más especiales del año para mí, ¿no? La nueva versión de Xiaomi, a mí, no sé, me sube la bilirruina, Antonio Joder, pues ya le tienes ganas porque tenemos que tener en cuenta que todavía estamos esperando Miui 12.5 que es probablemente la última gran actualización del sistema operativo de Xiaomi en este caso y, joder, yo tengo muchas ganas todavía de probar 12.5 antes de empezar con 13 Sí, así que nada, vamos a meter la intro y os contamos todo lo que tenéis que saber sobre Miui 13 Venga, pues arrancamos con este vídeo de Miui 13 Novedades, se saltó la noticia hace escasas horas de, bueno, algún rumor que se había filtrado por ahí alguna información que hemos tenido acceso, dispositivos que van a ser actualizables a Miui 13 fecha de presentación, fecha de rollout, algunas novedades, en fin, hay mucha información pero, como decía Antonio, estamos a la espera todavía de que llegue el lanzamiento oficial o global de Miui 12.5, ya vimos que tenía novedades muy interesantes, Antonio Sí, sí, ya la hemos visto en algún vídeo en el canal y, de hecho, quiero aprovechar para contaros que 12.5 ya tiene el lanzamiento oficial saldrá en teoría a partir de hoy, a partir de hoy con el teléfono que se va a presentar esta misma tarde que es un Note 10S y a partir de entonces ya debería estar llegando poco a poco a todos los dispositivos compatibles así que estad atentos que en nada vais a poder disfrutarlo Vale, muy interesante, pues oye, nos haremos con ese Redmi Note 10 y 10S si es que llevan ya Miui 12.5 para haceros un vídeo ya en profundidad, digamos, probando de primera mano esta nueva versión que, bueno, yo tengo bastantes esperanzas con algunas de las novedades que había que veremos si se repiten en Miui 13 luego Bueno, en Miui 13 yo creo que hay mucho que hablar y no sé por dónde quieres empezar, Miguel No sé qué te apetece empezar Venga, vamos a empezar por novedades que podría traer esta actualización que, por supuesto, no están confirmadas Esto hay que dejarlo muy claro, ¿vale? Es todo habladurías, rumores Bueno, podemos esperar mil cosas de Miui 13 Pero teniendo en cuenta, Antonio, que Miui 12 fue ese gran salto estético y a nivel visual, ¿no? Dentro de la capa de procesación de Xiaomi Esperamos algo menos, ¿no? De cambio con respecto a la versión anterior Efectivamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Yo creo que ese salto de diseño ya lo vimos Por lo que todo apunta a que va a ser un diseño más bien continuista ¿Dónde van a estar las novedades en este caso? Bueno, ¿se anticipa o puede que se intuya un modo escritorio? ¡Vamos! ¿Qué te parece esto, Miguel? ¿Tú crees que eso es factible o no? Eh, no, a ver, no sé, sí, sí, sí Creo que es muy factible, de hecho, bueno, ya sabéis que el modo escritorio Samsung tiene su modo DEX Que nos permite adaptar la interfaz del móvil En este caso una pantalla más grande Motorola, lo hemos visto que lo ha lanzado ahora Con el Ready 4, que tenéis vídeo en el canal, por cierto Que os dejo por aquí en una tarjetita Y, bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? Que los diferentes fabricantes se fueran animando a lanzar su modo escritorio Yo personalmente creo que es una función muy útil Y creo que un fabricante como Xiaomi Debería tenerlo desde hace ya tiempo Sí, y de hecho, bueno, por si no lo sabéis MiWi o Xiaomi, mejor dicho Ya cuenta con una función parecida Que está en fase beta Que se llama MiWi Plus Y en cuanto sea compatible con todos los ordenadores O por lo menos con algunos más de los que es A día de hoy También nos traeremos una review en el canal Que yo tengo muchas ganas de probar Todas esas funciones que es capaz de implementar Luego, pasando por otras novedades Que creemos que van a llegar Van a ser mejoras de rendimiento Que esto ya vimos algo parecido en 12.5 Si no recuerdo mal Sí, correcto Si os acordáis, tenía esta parte del sistema Que estaba reservada para los gestos Que puede parecer una tontería Pero oye, que los gestos siempre tengan Digamos un ancho de banda Dedicado para ellos Para que siempre vayan fluidos Salir de aplicaciones Cambiar entre apps Todo eso yo creo que va a ayudar A que el rendimiento en general De esta versión sea mucho mejor Sí, y también Otra de las cosas que esperamos Con muchísimas ganas Es un cambio de política En el tema de las actualizaciones Es decir, actualizaciones Menos frecuentes Pero más sólidas Yo creo que Uno de los grandes problemas Que ha tenido MiWi En este último año Y de hecho Declarando Siendo campeón De la Champions del Software Como es en este caso MiWi Pues hombre Nos parece un paso bastante lógico Sí, totalmente Ya sabéis Todos los bugs Que ha ido teniendo Los pequeños fallos de optimización En según que modelos Es verdad que no pasaba en todos Pero claro Xiaomi tiene tantísima cantidad De modelos diferentes Que bueno Quiero decir No se puede decir Bueno, pues esta versión es mala No Bueno, a lo mejor es mala Para el Redmi Note 8T Pero si lo coges en un Mi 10 O en un lo que sea Funciona increíble Entonces bueno Entendemos que van a intentar Pulir mucho más Y de hecho Vamos a pasar Antonio Antes de hablaros De la fecha de presentación ¿Vale? De MiWi 13 Y cuando podéis esperar Algunos de los dispositivos Que van a ser compatibles Esto va a dar que hablar ¿Eh Miguel? Claro Porque MiWi 12 Antonio Era compatible Con muchísimos teléfonos ¿Vale? O sea Con teléfonos Incluso de 4 años De antigüedad De manera Vamos Fácil ¿Qué pasó? Que Xiaomi En este caso Decidió Bueno Separar la actualización De MiWi 12 Como en dos partes ¿No? En un MiWi 12 Premium Que estaban los Super Wallpapers Que estaban las animaciones Nuevas para el escritorio Bueno Que tenía una serie De cosas Efectos visuales Más avanzados Y un MiWi 12 Elite Entre comillas No para aquellos teléfonos Que tenían menos potencia De procesador Y demás Bueno Que recortaba en funciones Esto al final Ha sido un poco caos Antonio Y yo creo que en MiWi 13 La cosa va a cambiar A ver Por lo que todo apunta Ahora mismo Parece ser que Todos los modelos Que tengan más de dos años De antigüedad No van a recibir MiWi 13 Repítelo por favor A ver Repítelo Móviles con más de Dos años de antigüedad Es decir Si tienes un Xiaomi De 2018 Por ejemplo No va a recibir MiWi 13 Creo que ha sido muy claro ¿No? Sí Voy a hacer una pausa dramática Aquí Antonio Vaya tela O sea Vaya tela Quiero decir A ver Cuatro años de actualidad Estaba increíblemente bien Entonces que ahora Reduzcamos A dos Claro Es perder la mitad ¿No? Estás perdiendo muchísimo Y entiendo que A los que tengáis Un teléfono más antiguo Os va a doler Pero realmente Lo que hacen Otros fabricantes Es eso Dos años de actualizaciones Quizá tres como mucho Caso de Samsung Que ya tres Un poco De versiones grandes Aunque luego En parches de seguridad Y demás No tiene que ver Con MiWi 13 Pero bueno Si consiguen Que esos dispositivos Que van a actualizar MiWi 13 De dos años de antigüedad Estén de verdad Bien optimizados Y bien pulidos No les voy a lanzar A la hoguera A ver A mí me parece Que el salto Es complicado De digerir O sea yo creo Que cualquier usuario Que nos esté viendo No le va a hacer gracia A esta noticia Y en mi cabeza Quiero pensar Que van a ser Una estrategia Parecida a la de MiWi 12 Precisamente lo que tú comentabas Dos versiones ¿No? Esa versión top Con todas las novedades Y demás Para los modelos Más recientes Y para aquellos usuarios Que tengan un móvil Un poquito más antiguo Pues una versión Un poquito light ¿No? Y que no cuente Con ciertos aspectos Pero bueno De todos modos Os vamos a dejar Como estaréis viendo Ya el listado De teléfonos Que a priori Van a ser compatibles Si quieres leo Unos cuantos Unos cuantos El vídeo va a durar Una hora No unos cuantos Mi10T Mi10T Lite Mi10T Pro Mi Note 10 Mi Note 10 Lite Mi Note 10 Pro Mi10 normal Mi10 Jaws Mi10 Lite Voy a ir un poco más abajo Mi9 Pro Redmi K30 ¿Qué más tengo por aquí? Redmi K20 K20 Pro Que ya sabéis que es el Mi9T Y el Mi9T Pro Por ejemplo Redmi Note 9 9S 9 Pro 9 Pro Max 9A incluso Que ya sabéis que es Y el 9A y el 9C Que son la gama más baja De Xiaomi Pues también recibirían Esta actualización Y bueno Luego por supuesto Móviles de la familia Poco Como el Poco X3 El M2 El M2 Pro El F2 En fin Hay una serie de teléfonos Que yo creo que Si o si Tenían que actualizar Esta lista Tampoco pensáis Que nos va a revelar Nada Y por supuesto Si vuestro teléfono No está en esta lista Tampoco os preocupéis Porque esto como digo No es algo oficial Que venga de Xiaomi Con lo cual Es probable que esta decisión Cambie Y incluyan más modelos O quiten algunos Antonio Si efectivamente Así que yo creo que Hay que tomar las cosas Un poquito con calma Y ver un poco Si Xiaomi se pronuncia Y da un listado definitivo Porque precisamente Y aprovecho ya Para pasar al siguiente punto Es que parece que El lanzamiento Va a ser mucho más inminente De lo que creemos Si Según la noticia Nos da una fecha Un poquito aproximada Pero bueno Vamos a ver si se cumple Que sería el 25 de junio Fecha en la cual Veríamos el lanzamiento Oficial De Miui 13 Ojo Eso no quiere decir Que el 25 de junio Vayas a recibir la actualización Antonio No no Efectivamente Porque de hecho Si no No estaríamos esperando Como había Todavía 12.5 Quiere decir que Esa es la fecha de presentación Y el despliegue Se produciría En el segundo trimestre De este mismo año Es decir Hasta el mes de En este caso Junio Entonces yo entiendo Que ese primer rollout Sería para los móviles O en este caso Territorio china Y luego ya con calma Iría llegando a otros territorios Que es lo que suele pasar Habitualmente Información importante Que tenéis que conocer Es que como ya sabéis En Xiaomi Que haya una actualización De Miui Que tu móvil reciba Un Miui nuevo No implica siempre Que recibas también La nueva versión De Android Es decir Android 12 A lo mejor No te llega Con Miui 13 A tu teléfono Esto hay que dejarlo claro Y también Me parece relevante El dato Antonio De que Miui 12 Se anunció Como a finales de abril Del año pasado Y Miui 13 En este caso Va a esperar Como casi dos meses más Yo no sé si habrá tenido Que ver quizá La pandemia Que hayan retrasado Un poquito los planes Quizá Hombre a ver Es cierto que Se ha alargado Un poquito más De lo habitual Y yo creo que Todos estamos acostumbrados A que todos los fabricantes Actualicen anualmente Sus dispositivos Ya sea con nuevos modelos O con actualizaciones De sistema Entiendo que bueno En este caso Xiaomi tendrá Sus razones Para haberlo Pues puesto todo O tal vez ha sido Este último gran despliegue El que les ha condicionado Quizá lo de Miui 12.5 Eso es efectivamente Entonces bueno Yo creo que con esto Hemos visto un poquito Todas las noticias Todo lo que sabemos A día de hoy De Miui 13 No sé si nos dejamos algo Yo creo que no Yo creo que no De todas formas Estaremos muy atentos De si hubiera algún Cambio importante Alguna noticia Que salga al mercado Pronto Pues por supuesto Vais a estar informados Aquí como siempre En Topes de Mua Plus Ya sabéis Vuestro canal de software Así que nada Antonio Que nos deje la gente Comentarios Que esperan ellos O que función Creen que debería incluir Si o si Miui 13 Aparte de Que no tenga bugs Pero no sé Darle un poquito al coco Y nos dejáis en comentarios Ideas Que ya sabéis Que esto luego lo ven las marcas Igual Xiaomi dice Voy a meterme en los comentarios Y te acaban contratando De algo pasado Madre mía Eso puede ser espectacular Imagínate Tenemos contacto directo Para meter todo lo que queramos Totalmente Así que nada Un placer estar aquí Nos vemos como siempre Mañana Con mucho más Que vaya bien Chao Chau 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 Chau